El arte urbano de Adrián Pérez o Manomatic, como es más conocido, invade las paredes de la Sala Siglo XXI del Museo Provincial con su exposición Selfiel. El proyecto que organiza Diputación se centra en una serie de retratos pintados por el artista onubense sobre fotos realizadas a modo de selfie por varios modelos. Desde el primer momento, la Diputación de Huelva ha apostado por este proyecto. Lo que hoy se puede observar es el resultado de un trabajo que habla por sí solo y que pone en valor a un artista que merece usar no solamente los espacios públicos que están en nuestras calles, sino también los espacios públicos de las distintas administraciones. La muestra, que ha levantado una gran expectación, recoge una colección de cinco retratos de gran formato realizados con la técnica del graffiti en la que se utilizan aerosoles para la creación de los murales. Una vez que se ha dado la oportunidad, por parte de Diputación, era imposible negarlo, porque la calidad de las obras y el público evidentemente lo estaba pidiendo de algún modo, así que es extraordinario tener esta oportunidad de exponer en un museo como este para lo que es el graffiti, que en muchas ocasiones nunca tiene esa visión de buscar que esté cerrado en una sala, siempre está expuesto al público, y es otra experiencia y por lo que veo estoy experimentando muy maravillosa. La exposición estará abierta hasta el próximo 3 de mayo.